Bienvenidos a VIRAL TV, el espacio donde compartimos lo más reciente del cine, la música, la televisión, los pay-per-views de la semana. Yo soy Lando Reyes y esto es lo mejor del mundo del entretenimiento. En cine tenemos a un detective que busca respuestas de secretos enterrados hace tiempo en la secuela Reboot Blade Runner 2049 con Ryan Gosling y Harrison Ford. Seis amigos embarcan en una aventura para salvar su comunidad de la nueva cinta animada My Little Pony. Un increíble accidente de avión hace que dos extraños deban depender uno del otro para tratar de sobrevivir en The Mountain Between Us. Mientras que un grupo de amigos trata de sobrevivir a un terrible accidente marítimo en Open Water 3 Cage Dive. Y tenemos el nuevo drama de Pinky Pintor que se adentra al mundo de Alzheimer y el autismo con Mañana No Te Olvides. En televisión ya tenemos nuevos episodios de la segunda temporada de Designated Survivor con Kiefer Sutherland, cada miércoles por ABC, cada viernes por Netflix. También tenemos la tercera temporada de la popular serie de ciencia ficción Mr. Robot por USA. La última temporada de la popular drama Scandle los jueves a las 9 por ABC. Así como las nuevas temporadas de la cadena CW como Supergirl, Flash, Riverdale, Supernatural, Jane the Virgin y la nueva Dynasty. La primera temporada de la primera temporada de la controversial nueva serie sobre el joven que presuntamente hace arte en base a los órganos masculinos con American Vandal. El thriller español El Bar. El clásico de comedia Next Friday con Ice Cube y Mike Epps. Así como el torniquete de Terminator Genisys con Arnold Schwarzenegger y Emilia Clarke. El musical Inmanuel Miranda se une a múltiples artistas latinos para ayudar a Puerto Rico en el contagioso nuevo tema Almost Like Praying. El poeta callejero estrena su nuevo videoclip Mala. El príncipe otra vez Frank Reyes revela que todo en la vida pasa en su nuevo video Fecha de Vencimiento. Mientras que Farruko viene cargado de acción con su nuevo videoclip que cuenta con el mismo nombre de su nuevo disco Traficante. Y Mark B nos trae otro de sus éxitos en Mambo con el nuevo remix de Vamos a Ponernos Loco. En la nueva música de esta semana tenemos a Pink con Whatever You Want. Sam Smith, Pray. El nuevo disco de J Balvin, Energía Lado B. Y el nuevo disco navideño de Gwen Stefani, You Make It Feel Like Christmas. En los pay-per-views de la semana tenemos a WWE Hell in a Cell con Shane McMahon enfrentándose a Kevin Owens en una celda infernal. Así como The New Day contra los Usos por el campeonato de parejas de SmackDown. No hay lugar para correr, no hay lugar para escapar. Entra las puertas de la hell. En el contenido viral de esta semana, Jula Roberts repasa su filmografía con James Corden. Como su primer vistazo de Pacific Rim Uprising. Miley Cyrus canta No Freedom con Adam Sandler en The Tonight Show. Mientras que Ryan Gosling y Harrison Ford no pueden dejar de reírse en una entrevista viral con Alison Hammond. En teoría, ayuda a ti. Y el joven Joel Sena se roba el show imitando al presidente Danilo Medina. Bueno, gracias por recordarme que estamos encabezando lo que es... Es todo por ahora. Para más contenido viral, síguenos en las redes sociales como arroba lando reyes ve arroba viral tv rd y en viral tv rd punto com. Y vamos a poner no, 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 vamos a poner no. ¡Como! ¡Ole! ¡Te dije que el papo no puede!